Cinco calabazas sentadas en la puerta La primera dijo, oh, se está haciendo tarde La segunda dijo, hay brujas en el aire La tercera dijo, pero no nos importa La cuarta dijo, corramos, corramos, corramos La quinta dijo, vamos a jugar Entonces, uh, hizo el viento Las luces se apagaron y las cinco calabazas desaparecieron Muy bien, eso fue bueno, vamos a hacerlo rápido Cinco calabazas sentadas en la puerta La primera dijo, oh, se está haciendo tarde La segunda dijo, hay brujas en el aire La tercera dijo, pero no nos importa La cuarta dijo, corramos, corramos, corramos La quinta dijo, vamos a jugar Entonces, uh, hizo el viento Las luces se apagaron y las cinco calabazas desaparecieron Cinco calabazas sentadas en la puerta Cinco calabazas sentadas en la puerta La primera dijo, oh, se está haciendo tarde La segunda dijo, hay brujas en el aire La tercera dijo, pero no nos importa La cuarta dijo, corramos, corramos, corramos La quinta dijo, vamos a jugar Entonces, uh, hizo el viento Las luces se apagaron y las cinco calabazas desaparecieron La segunda dijo, ac Señora de la tabla ¿Te acuses se apagaron y las cinco calabazas?